Los tres ¿Ustedes eran el RBCS? Si los tres Pero son Bobo ahorita ¿Y quién es? Uno es de Puerto Rico El ticorrel este El corel Estaba en un club que se llamaba Acrim o algo asi O por ahi Estaba en Sonix tambien Claro, me habia hecho en Sonix Oye Torres Esta cheto eh Si ganamos a estos ya explicamos cuatro cosas A la region norteamericana Oye, oye, oye Fácilmente podria cerrarlo si de sacar torres No, banco eh Yo banco eso la verdad Coño Me mori Me mori, oye He vuelto chavales He vuelto yo tambien Quiero mori otro No No te gusto Me mori No me digas eso No Bueno, bueno, bueno 1x1 Venga, demuestra No, 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 no Es bonita Bonita Let's go No, es que aqui Demostrando que No, es que aqui Demostrando que No, es que aqui Demostrando que Es la mejor region demostrando aqui eh Si Efectivamente Oceania Si Efectivamente Hacia Pacific Sur Si Andamelo Dios No, kickoffer Meta Me han puesto vuestra en mi maquina Pues si No Torres luchando contra las adversidades Lo juro eh Una batalla contra mi mismo eh No he pillado el mito Peleando con sus demonios internos Dejala, déjala porque te va a margar un poco No, en propio no me la meto Oye, pero si me bumpe a Torres No, pido perdon He sido sin querer Perdón No, no, no Eso que mía, pero Que ha hecho? No se, ha dado toques de mi Que tal literal Si Uf, a mi ¿A mi nene? Es que es verdad No, 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 no puedo Soy malo Eso era un pass a mi eh Era un pass a mi Towers Soy malo, soy malo Perdón No, no comps Cuidado que no es que no es la tuya Si he visto que han matado a nene Automáticamente me he ido para atrás No hay challenge No tiene challenge, soy un tanque Sigue, sigue Otro adelantamiento Soy un tanque, soy un tanque Que no se ni donde estas hermano A mi me han metido unos tiones de la pared Y sudo abajo de la pared bro No Solo contra el mundo Dentro le de una Dentro le de una leche Claro que si Pero dejame seguirla Mírala 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 Así se juega esto eh Que sueño tengo ya eh A las cuatro y cuarto de la mañana De nada Dale, dale, dale Dale, dale Nah, nah, me están trolleando Me están trolleando Me están trolleando Ya he hecho dos de salto Pero he ido más lento De normal porque Pues no he pensado que era mía La verdad Pero no pasa nada Todo el mundo comienza a tres Y vamos a ganar La pongo derecha, ¿vale? Vale tío Yo sigo Me han hecho lo mismo hermano Imposible Tranquilo tío Tranquilo, aquí me volteo Hola ¿A mí? Hostia, perdón Me he ido raro Estoy detrás de ti eh No, 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 no Estoy detrás de ti eh Estoy detrás de la tuya Me giro Pues tuya Pues tuya Pues tuya Este tío lo va a pasar a medio No llego Hostia, estoy anunciado Siempre, siempre confié Arriba Hay un tío ahí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Te va a todo Te va a todo Dine otro Te va a dar a otro Me han matado eh Yo estoy fuérisimo de la partida eh Me ha acabado de meter una hostia No tengo bus y se han reído de mi WTF? Bueno No quería lo juro Cero, cero, cero Cero, cero Ya, ya, ya Voy, voy, voy Ve, ve, ve No, no hay, no hay Tocala, panique Guay Un poco de faking Está ahí Me llevo viendo patch Esa tuya Si no voy yo Esa sigue siendo tuya No, yo Cuidado, eres el tipo de torres No, no es mal que tenemos la torres de portero tío Tranquilidad me lo admete Esto es 20 atrás Te pule Estoy full Qué buena nene Vamos Madre Yo eso he visto lagadisimo hermano Ven a matar, 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 ven a matar ayuda Te has vuelto Open? Me ha metido a open Me he tirado Me he matado Me he matado No, me he matado ¡Holy shit! ¿Pero cómo ha salido eso así? Ahí está llegada para ahí Voy a volar de una, ¿eh? Yo lo he matado Uy, casi me mata Me he podido matar a nadie En medio Un 50 ahí, bueno, esa es Me mata... medio Me ha chocado, no quiero hacer eso ¿Tú bien? ¿Un pie? Middle, middle No podía, no podía Oye, me está tirando los lagasos esto de... ¿Pero cómo ha salido eso? ¿Para arriba? ¿Qué ha pasado? ¿Para tú? No, no, no llego, así que no sé cómo está dando de hacerle mal Vale, vale ¿Cómo? Joder... No lo has visto para nada ese toque Voy yo, voy yo, voy yo, dale ¿Qué está pasando, tío? Vea, nene Cuidado ¿Ves? Es medio... bueno... Es como un P.A. este, ¿no? De atrás Coño, me ha hundido el coche, el tío ¿Tú ya? No, un P.A. No, estoy bien, nene No, estoy muerto Estoy en medio Voy a mantenerla ya, la verdad Pues nada, hemos ganado dos erros, si es Muy fácil Facilito Catorce Carriendo stick Es espectáculo ¿Cómo? Nada, nada, nada Yo no he hecho nada Buen equipo Oye, oye, vaya lobby de mierda, eh Oye, pero... Sí, pero... Madre mía, que server O sea, esta es la partida para el top 100 No, yo no veo nada, eh Nene, tienes que carribear No veo absolutamente nada En teoría 1.400 Oye, si es 28 de ping Eso significa que está más... En plan... De normal Según que estadounidense Puede ir a 80, ¿no? Porque nene va... Nene va a 28 Y normalmente nene va a más Nada, nene me carribea No pasa nada Si, eso es como un... Un server muy bueno Pero muy malo para ustedes Claro, eso está tirando Hacia la costa oeste Literalmente Voy a mejor pinge a los gringos Eso roba, tío No puede ser, eh 144, hermano Hermano, no veo, no veo, no veo No veo, lo saqué No veo, lo saqué Yo también, ya ¿Cómo? No llego Si llego Qué bueno soy tú Ahora ahí van los que yo vivo Bueno, yo creo que no va a estar el dash, eh Que yo te he visto algunas... Algunas veces ahí en directo Y no... No ves tanto... Se ve el dash Chúpala, 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 eh Chúpala Buen tiro, bro Chúpala, chúpala, bro Ahora nos carrega, eh Con esta partida entonces Subimos al... Bueno, subís al top 100 A ver, posiblemente no, eh Oye, no me hagáis jugar otra Que yo me tiro por un punto ahora mismo, eh Es que hay un tío 1400 que le hago Por favor, me quieren ir a dormir Me tienen explotado Ayuda Oye Oye Restad una vez Vaya locura Vaya Cosmo Va a fallar eso La falla a propósito, eh La falla a propósito Porque le estoy tan sinvergüenza Por favor mete gol Que creo que hagan por fe Quiero que hagan por fe Ah, vale. ¿Quieres golpe? Sí, me quiero ir a dormir. A verlo dicho, a verlo dicho, ok. Ahora meto gol, eh. Atento. Sí, me dio, me dio ese gol. Bro, lo ha dado. Casi, bro. A ver si Steak se quita. Era un pase. Pinch. Vale. Madre, no tengo manos. Raza, fan de Rosary. No, ese es fan de Rosary, eh. Qué azul. Sí. No he visto ninguno que se llama fan de Nene Creative, eh. Y viene un tío que se llama fan de Rosary a tu canal, eso está feo. Está feo eso, eh. Estoy de Rosary. Torres se podría poner perfectamente Torres Creative, eh. Claro, es que sí, eh. Yo por qué no me puedo cambiar más el nombre, eh. Yo en verdad podría... Un mod... Yo tuve un mod que... Que se hizo streamer. O sea, no se hizo streamer tal cual, pero empezó a hacer streams y como se llamaba... Tenía su nombre con Creative, eh. Todo el mundo lo iba a ver. Y terminó sacando partner. Streameando desde consola. Qué máquina, tú. Lo peor es que sin webcam, sin alertas, nada. No sé por qué mejor jugando que tú, eh. No, no. Era diamante, platino. No sé por qué entretene más que tú. Dios. Una es otra. Yo quiero que te diga. Sí, sí. No, no. Te lo está explicando, eh. Me lo está diciendo, eh. No, no. Te has dicho cuatro cosillas ahí bien dichas, eh. Bueno. ¿Qué opinas de eso? No, pues, Diego. No, pues, Diego. Creo que... Si yo en algún momento decidiera querer ir a la Rolchi y decirlo, lograría. Ahí va. ¿Y Chinoaketorres no? No. No, no. Yo pregunto. La oportunidad pienso. Ok. Creo que yo sí conseguiría team. Sí, porque yo desde luego que no. Oye, nene. Pero ¿por qué me da para, nene? Que me quiero ir. Quiero ganar e irme. No me da para. Te la paro, te la paro. No, a ver. Te has pasado, nene, eh. Otra vez. Te has pasado. Que yo entiendo el dolor de torres porque también estuve ahí, ¿sabes? Claro. Hace ya mucho tiempo, pero estuve ahí. No, este tío no sabe tirar, eh. No quiere entrar, eh. No quiere entrar. No quiere entrar. No quiere entrar. No quieres que entre tú. ¿Qué ha pasado? Oye, oye. Me la tapas, eh. Que no puedo desaparecer. No tengo boost. Antes que te vayas, dame un beso. Yo siempre doñaré con tu regreso. Me quiero ir a dormir. Tengo muchos sueños. ¿Cómo te voy a olvidar? Por favor, sacarme de aquí. Perdón. Perdón, papi. Perdón. Y tu recuerdo me está matando. Ayuda. No, pero tú eres el que canta, ¿no? Ya lo olvido. ¿Eres Daddy Yankee? ¿Eres Daddy Yankee? Sí, papi. Hermano, a ver. El de Daddy, hermano, eso es real. No, vamos a cobernar estos partidos. Qué espectáculo, eh. No quiero jugar. Por favor, decirme que subís al top 10 y me puedo ir a dormir. ¿Cómo no nos den 10 puntos? Por favor. Estropeátelo, estropeátelo, por favor. Estropeátelo. ¿Cómo no nos den 10 puntos? Esta es que... A ver. Por favor. Por favor. Por favor. No dan 10 puntos. No. Siete puntos. Siete puntos, eh. A ver. Una más, pero rápido. Esta que es rápida, rápido. Si no me da tiempo. Si no me corta la luz, corre. Ancianas. Bueno, ganar esta partida. Y a dormir, ¿no? Sí. No tengo gusto. Eh... La EG para mi compañero, que teníamos mejor ángulo. A ver si el server va un poquito mejor, eh. Oye. Buenas tardes. Cuidado. No, por favor. El torre, el torre, el torre, el torre. No puedo, no puedo. Lo ha leído por la cara. ¿Qué crees que le ha... Si no le pego un taponazo y me laguea. Oye. Eso estaba muy unlucky, eh. Putala, es que... Me han tirado de una, tío. El puto malo este que habrá llegado... A ver. Mátala, tío. Y gracias por la sub de dos meses, loco. Muchas gracias por esa prime, papu. Ay, apela, tío. Ah, voy full tráiler, chat. Por favor, sí. Yo si... Pase. Y me pillan nitro. Pase, que pase y me voy a dormir después de esta. Ahí aviso. No puedo. Mira, click. No tengo gusto. Vale, tengo un poco. Te tiras un poco. Sí. Muy derecha, eh. Toma, tapa, tapa. Te he reventado el culo, eh. Te he reventado un poco el culo. Cuidado, cuidado. Sí. Está ahí, eh. Ya. Ya no puedo, eh. Estoy un poco en la miseria ahora mismo. Ya. Bueno, menos mal. En eso, creo que es a mi nombre, ¿vale? Dale, a ver. Ahora salvo, ¿no? Sí, lo has adorado. Estoy con 20 bus. Vamos bien. Con esto lo meto, Stake. Atento. Confío. Pues no. Bueno, pues voy yo. No voy yo. Perdón, me ha atravesado, tío. Llega, nene. He cargado el último. Cuidado, eh. Cojones, bro. Hola. ¡Hala! ¿Eh? ¿Open? Pero qué cojones. ¿Open? No era open. Te mentí, no tengo Netflix. No llego ya. Voy de una. O sea, solo cada uno, eh. Gana se vea y el gol. No se ha tirado. Tío. Ah, qué mierda. Vamos, vamos, vamos. O sea, ese tipo o la tocaba de la mierda o no la tocaba. De cualquier forma iba a hacer gol, eh. De cualquier forma iba a hacer gol, te lo juro. Posicionamiento perfecto, chavales, eh. Espectacular. Ok, llegamos a perder mi partido de top sin y se los juro... Si perdemos me voy a la cama, pero llorando, además, eh. Llorando. Ah, yo me voy a la cama, pero con mi madre, eh. Sí. Pero... A ver, cada uno, vos es como es, ¿no? Vaya lagazo. Si, vas. Bueno, wey. Tuya towers. Eh... Forzadísimo, hermano. Tuya take. Ni a take. Tuya nene. Me la da, me la da, bro. ¿Me la da? Me la da, bro. Bueno, más o menos. Gol. ¿Vieron? Lo que leo, lo que leo. Vaya predict, tú. Es que yo sé que va a ser gol. O sea, yo fake a propósito, eh. Buena jugada, chavales. Bien visto, eh. Vuelo muy rico, eh. Muy delicioso vuelo ahora yo mismo, yo, eh. Creo que me voy a bañar más seguido. ¿En vez de una vez al mes? Sí, sí. Creo que ahora va a ser una vez a la semana. No. No te ha parecido, no, nene. Vuelo así como... No. Vuelo así como a mierda, creo. A top ciemuides. El sabor de la victoria. La vez. ¿Ya? ¿Ya, es Torres? Torres, te lo dedico. Por eso no me dedico en nada, eh. Oye, es que no sé por qué razón hay veces que me da un puto frame drop. Hostias. Terrible, no te me busqué. Estábamos bien. Véjala, véjala, véjala. No, no. Don't cry, baby. ¿Ya, nene? Oye, no había nadie, ¿de verdad? Madre mía, qué fake, tú. Oye, oye, de verdad, no hay nadie He dicho que no llegaba No, no, a ver, es que yo lo vi hace nada Cuidado, nene, cuidado, nene No, no, no Oye, que mierda de tiro es eso Mira, mira, mira Eso, ese tiro No, ese tiro nos ha follado todos, tú Literal Ok, manda a la izquierda, manda a la izquierda Confía, eh Venga, intento No, imposible, manda a la izquierda, sí No tiramos el otro, eh, sigo ya Me he matado, me he matado No llega, tío ¿Torres? ¿Alguien? Estoy izquierda, eh ¿Vamos, Chávez? ¿He quedado uno? Déjala, déjala No me voy a caer a la deído Corre, corre Yo me rapo la puta cabeza, tío No, por favor, no pedí nada Ahora que no tengo energía Yo no sé que literalmente Todos los posibles medio clips que puedo hacer No, pa' qué ir este Se la para No, no, yo no te he parado nada, eh En ningún momento Está picadísimo, Torres, eh No, respeto, chavales, respeto No, me está siento sentido muy triste Ya me da miedo ir por la bola Voy yo, voy yo Me está dando miedo ir por la bola este, ¿y qué? Toma, fea esa Buen tiro, bro Eso da para ¿Torres? Ahí voy yo, voy yo Arriba, arriba Más o menos Vamos, Torres ¿Ves? ¿Ves cómo te buscó? Stop crying Stop crying, baby ¿Cómo te he buscado, eh? ¿Cómo te he buscado? No, llegaba a ser esto Ya está en mediodía Y ahora mismo estoy gritando de emoción Pero estoy muerto Vamos, vamos, vamos ¿Cómo te chuparía el culo, eh, Torres? No, chupar el culo para darle ese balón para mí Antes Viene, por favor, parte de da Madre mía, una torta Oh, shit Oh, ya, no te guste ¿Cómo? No, qué espectáculo, Torres Qué espectáculo Torres está de locos, eh Qué espectáculo Torres creo que sí quería ganar Vaya hostión, tú ¿Puedo ir a dormir? Vaya hostión, tú Llegamos al top 100, chavales Bueno, vosotros Yo no, pero bueno Llegamos al fucking top 100, cabrón Después de tanto sacrificio Joder Tantas discusiones Tanto todo Qué espectáculo 5 de día de Grand Champion, Tomás Estamos como por aquí, chat ¿Cuántos puntos tienes? 1768 Estamos top 85 No sabes porque no ha cargado, creo, pero Ah, sí, sí me sabes Mira, 79 de 80 me sabís Toma, toma, toma Top 79 Vamos los pibes Bien, chavales, bien Vamos